Música Va a llegar el momento Dime que tiene tu Espíritu Señor Y que tiene tu Espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Y es que soy tan pequeña Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el mar Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y es que cuando Él me toca Con su santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que tú sientes por mí No sé cómo me amas Cómo tú me amas Y que mi estilo existe Que mi dura prueba Conviertes en calma Y yo lo sé Yo solo sé Que a su presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla Y también tiembla mi alma Y que tiene tu Espíritu Que cuando me tocas Me das la bonanza Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar Es que no ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y es que cuando Él me toca Con su santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y no te puedo mirar No, no, no Ni te puedo tocar Es que no ha llegado el momento Papá Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No De interés O No 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 Gracias por ver el video.